No conecta ahora, eh. Ah, bueno, pilla esa, si te acabas de conectar. Píllamela. ¿La has pillado? Ah, vale, ya la has pillado, perfecto. Va, voy a... ¿Quién trae este contra mí, va? Buenas. ¿Quién, tío? ¿Darch? ¿Cómo? Y la menazi. ¿Atra? Sí, sí. Es en el Dark, es en el Dattrack. Ya, pero es que yo, yo... No, no, pero ponlo. Yo Dattrack... Yo Dattrack lo pronuncio cuando con D, A, T, R, A, ¿sabes? Ahí falta una A para que sea Dattrack. Ahí no ponen nada Dattrack, tío. No, no, no. Ahí pone Dattrack. No, no, no. ¿Ese? Claro, te digo que es Dattrack. No, Dattrack. Ponte la... Venga, ponemos. Oye, Sony. No, no, Dattrack. Porque Dattrack va con dos As. Me ha hecho la Yuna. Que sí, coño, tío. O sea, ¿qué me ha dicho que es Dattrack? Es como si yo te digo que mi nombre pone Juan. No sé, a ver. ¿Quién ha dicho que se llama Dattrack? Ya no sé. Pero mira, escúchame. Seguro, tío. A ver, si te parece. Escúchame, coño. ¿Me dejáis de hablar o no? ¿Quién está hablando? ¿Dattrack? Habla bien, eh. O Dattrack. A ver. La X tiene un juego. O sea, la X... Es la A y la X. Ah, o sea, la X es la A y la X. Entonces, ahí va a ser que ponga a Dattrack. ¿No? Porque si la X es la A... Anda, dale, anda, dale. Dale, anda, dale. A ver, eh... Voy a jugar contra... Eh... Eh, Dattrack, ¿no? Vaya. ¿Quién es el que ha dicho que juega en Nacktown? Que ponga Nacktown. No voy a llover. No voy a llover. No voy a llover. No voy a llover. ¿De Datrack? Ah, voy a jugar con Dattrack. Que tiene pinta de ser buena sniper, ¿a que sí? Era el favorito. ¿Así mejor? Claro, Dattrack, mucho mejor, tío. Igual es que cuando te pusiste el nombre lo confundiste y te pusiste ahí la... La X en vez de la A, no pasa nada. Dattrack, ¿me oyes? Hostia. Eh, pero... Pero el nombre nada. ¿Dónde...? ¿Dónde estudias tú? Mira mi nombre. ¿Está bien ahora? Claro, ahora está bien, ahora sí, claro. Es que tú también me estás... Es fea, fea, tío, que el mando... Escúchame, de atrás. No pienses a decir que el mando te va mal, ¿eh? Que esa es la clase. Dime. Esa me la hace mucha gente. ¿Qué te iba a decir? Eh... Tú... ¿Dónde... ¿Dónde estudias? ¿Dónde? ¿Dónde eres? ¿Cómo? De... Las tierras del Évolo. ¿De ahí que... ¿Hay colegios y todo eso? ¡Hombre! Vale, 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 vale. Tú vas a clase, ¿no? Y todo eso. Tienes que ir a clase. Bueno, clase, clase, no voy bien. ¿A qué vas? ¡Ah, por cierto! ¡Está molado! ¿Te ves las repeticiones? ¡Eh! No, no, no. A ver, no quítale luego. Primero aquí te voy a hacer un repasito para ver si sabes jugar al sniper y luego, si veo que sabes, te pongo en acta. O solo sabes jugar al... a... al sniper en acta. ¿Cómo estás rollo? Solo... Ah, solo... Vale, a ver que si solo sabes al acta, acabo y pongo en acta, ¿eh? Si no sabes jugar en otro mapa. Que hay muchos sniper que solamente saben jugar ahí. Es por eso. Si eres uno de esos, dímelo. ¿Eres uno de esos? ¿De atrás? Eh... Digo cadenas, pero... de seis o ocho. Ya está. Bueno, 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 bueno. Pues me puedes hacer unas buenas cadenas, ahora luego en acta, pero para eso me tienes que hacer bastante bajas aquí, ¿eh? Tienes que demostrarme que eres bueno de atrás. ¿Tú crees que me lo vas a poder demostrar? Eh... No sé, tío. Entonces no vamos a jugar. Entonces voy a jugar con tu compi luego, ¿eh? Cómo me ha molado, tío, que digas rápido. ¡Eh, eh, eh! Pon acta. Me ha molado mucho, tío. A la gente también. ¡Eh! ¿Te ves las repeticiones? No, no, no. A ver, nunca. Hostia, no me digas quién es de los que apunta al cuello. O sea, a las piernas. ¿De atrás, me oyes? ¿De atrás? ¿De atrás? Escúchame. Fíjate, fíjate, cuando apuntes... O sea, con el sniper... O sea, intenta... Si me apuntas en el pecho, me matas un tiro. Ahí, ¿sabes? Pues si no, me pega hitmarker. Espérate, que me pongo bien. Perdona esta hora, ¿eh? Ah, algo. Pilla esa. ¿Quién te acaba de conectar? Píllamela. ¿La has pillado? Ah, vale. Ya la has pillado. Perfecto. Un rollo, hombre. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ya, ahora lo... ¿Cómo es esto, Jesone, que aún juegas aquí? Sí, pero no juego nunca, tío. O sea, juego un ratito de vez en cuando. Alguna vez que otra. Porque me mola, me mola recordar los viejos tiempos, tío. No, pero este no es un vacilando. Ah, vale, tío, que está en directo, madre. Este no es un vacilando como los de antes. Porque... Porque antes la gente le vacilaba. O sea, ahora... Pues Datrax es un suscriptor. No se va a cabrear. Como mucho le suelta alguna vaciladilla sin querer ofenderle y ya está. Para eso tendría que encontrar a gente... Qué buena Datrax. Para eso tendría que encontrar a gente que no me conociera. ¿Qué tal, Windri? Vale. Eh... Lo he dicho. Voy a intentar jugar lo mejor que pueda. Datrax parece que es bueno, ¿eh? El hecho... Lo voy ganando de dos, pero el tío parece que el sniper lo controla bastante bien. Aquí sí, de atrás. ¿Lo ves? Yo sé que... O sea, yo noto cuando alguien es bueno. Y a ti te noto que... Que eres bueno. Lo que pasa es que tienes que ser muy bueno para ganarme, ¿eh? De atrás. ¿Tú vas a poder ser de eso? Bueno, bueno. Sí, sí. Sí, hombre. Toma ese robotito. Toma ese robotito. ¡Uh! 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 ¿Qué pasa de atrás? Buena, buena, buena. Buena, buena. Vale, de atrás. Vamos a por ello, ¿eh? Tú piensas que si me ganas, me ganas en directo, ¿eh? O sea, no me ganas... No ganas fuera de directo. Si me ganas ahora, es en directo. Es que, bro... Es que ahora... No sé... Un poco... Complicado. También que estoy... Nervioso. No, no me creo que esté nervioso. Está atrás, tío. Intenta. ¿Te has puesto nerviosito con las cositas que te has cogido? No vas a empezar en directo. Es que las has cogido con ganas, ¿eh? Sí, sí, sí. Las has cogido rápido que ha sido un... Polnuketón del tirón. Me ha encantado. Me ha encantado ese Polnuketón. Me ha quedado bastante chulo. Ah, te vas por dentro de las casitas. No me digas que hay cofres y cosas de esas. Es como en... ¿Estás reponiendo munición con el Cold War? No me jodas. 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 ¿Qué me quieres? Te pones ahí para hacerme respawn, ¿eh? Bueno. Esto de la vida... Vale. Sí, es lo que te digo. La vida... Si apuntas bien al pecho... La cabeza mata de un toque. Lo que pasa es que cuando apuntas mal, que me rotas el brazo, la pierna... Y esas cosas... Ya, ya. Es un poco multijugador que no online. Es igual, ¿sabes? ¿Tú es que cómo juegas? Sí, sí, sí. ¿Tú cómo juegas? ¿Cómo? Con el... ¿Sabes? Eh... Ya, ya. Pero... En online, pues, cuesta un poco. Ah, vale, vale. O sea, tú eres de esos que hace lo de... Tú eres de esos que hace... ¿Cómo? Tú hace lo de la vida al 30, ¿no? ¿De atrás? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo no entiendo que la gente porque hace eso, ¿no? Si cuando juega multijugador, la vida está al 100, ¿por qué la gente la baja al 30, ¿no? Porque no sabe, ¿no? Algo. O ¿por qué crees que será? No sé, tío, pero... O sea, quien inventara eso sería alguien muy malo que diría... Yo no... Para los respawn seguramente. Pero bueno, si tú haces respawn de cabezas... ¿No? Ya, pero no sé. No sé, la gente, nano... Yo creo que eso lo inventó alguien que no sabía jugar. Que no era muy bueno, tío. Creo, ¿eh? Dios. Uy. Buah, buena, buena. Bueno, bueno, bueno. Da tracks, a ver... Uf, qué bueno, tío. Dios. Qué bueno, nano. ¿Cómo he salido a 3D? Digo, a ver si lo hace. Buenísimo, da atrás, tío. Gracias, gracias. Yo disfruto viendo esas cosas, tío. Cuando veo a alguien moro jugar, no lo disfruto. Buah, buenísimo, moro. ¿Esa? Esa, esa decías, ¿no? Dios. Sí, da atrás. Esa era la buena. La primera no, era la segunda. Joder. Joder, qué buena, loco. No es cop, ¿eh? No es cop, ¿eh? Yo no hago... O sea, que me he quedado sin balas. Si no, no te disparas, sí. A ver, a ver. A ver quién gana. Que está regino. Ay, que está... Buah, no me sale la palabra, tío. Hombre, yo no me veo tan peñido, ¿eh? Hombre. Hombre. Bueno, sí, 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 sí. A ver. Que falta una baja, madre mía. He dicho eso porque... Verás. Porque podría que te iba a hacer la Kingcam ya, ¿sabes? Y quería hacerlo a lo épico. A ver si te he dicho eso. Sí, sí. Bueno, no te creas que voy a tardar mucho, ¿eh? Voy a intentar hacerlo bastante rápido. Uff. Atrax, tío. La podrías haber comido, nano, por el cristalito. A lo épico, nano. Pero, pero mira. Ah, qué lástima. Me habría encantado. Uff. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Te he pegado una bajita. Una bajita horrible. Te he visto ahí. He visto que ya te estabas acercando. Digo, ah, voy a intentar pegar un balístico ahí. Ajustado. Pero tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿eh? Pero ha estado guay. Está guay. Sobre todo con las primeras bajiladillas que te he hecho así con las bajillas. Y bueno, nada. Atrax, un placer, tío. La partida está chula. Seguramente la suba al canal, ¿vale? Igualmente, bro. Un placer, tío. Nada. Victory. The win.